Bienvenidos, os saluda vuestro amigo Mental Mr. Forever. Hoy aprenderemos a cifrar una carpeta con las herramientas que nos concede Windows, a copiar dicho cifrado en una memoria extraíble para posteriormente poder descifrar dicha carpeta tanto en otro usuario como incluso transportándola a otro PC. Simplemente necesitaremos una memoria extraíble para poder transportar dicha carpeta y dicho cifrado. Bueno, pues como siempre, ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Os preguntaréis para qué sirve y en qué consiste el cifrado de datos. Pero primero os lo quiero explicar con unas palabras un poquito más técnicas. En criptografía, el cifrado es el procedimiento mediante el cual se imposibilita la comprensión de un documento a todas aquellas personas que no dispongan de la clave de descifrar. Dicho de otra manera, si ciframos una carpeta con un usuario, sólo ese usuario que ha cifrado la carpeta podrá ver todos los documentos o archivos que hay en el interior. Para poder ver los archivos de la carpeta cifrada a través de otro usuario o incluso otro PC, necesitaremos una memoria extraíble para exportar los datos del cifrado y poder añadirlos en el siguiente usuario o en otro PC. El procedimiento es muy sencillo. Para hacer el ejemplo, tengo esta carpeta donde dentro he incluido una hoja de texto que podéis ver aquí, donde os envío un saludo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cifrar lo primero la carpeta. Siempre se pueden revertir los cambios. Es muy sencillo. Os lo enseñaré también. Para cifrarla, pulsamos botón de la derecha sobre la carpeta que queremos cifrar, vamos a propiedades, se nos abre este cuadro de diálogo y en la sección general nos dirigimos a opciones avanzadas. Se vuelve a abrir otro cuadro de diálogo y nos vamos a esta sección donde pone atributos de comprensión y cifrar y marcamos la casilla cifrar contenido para proteger datos. Pulsamos aceptar, aplicar, se nos abrirá este otro cuadro de diálogo y vamos a marcar el botoncito de aplicar cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos, a todo lo que haya dentro de la carpeta. Pulsamos en aceptar y aceptar. Desde ese momento, para poder comprobar si tenemos la carpeta cifrada, en Windows 10 veréis que aparece como un candadito. Esto significa que tenemos la carpeta cifrada. En otros sistemas operativos creo que también sigue apareciendo el candadito y en Windows 7 me parece que aparecen las letras en color verde. Acto seguido, se nos abrirá para hacer una copia de seguridad y pulsamos sobre ello. Y vamos a ir a hacer copia de seguridad, la opción que nos pone recomendado. Para ello ahora vamos a necesitar conectar una memoria USB o un disco extraer. Yo voy a conectar uno, un segundito que cargue, ya está, ya me ha cargado. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es darle en hacer copia de seguridad y se me abrirá este asistente. Vamos a dar en siguiente. Aquí podemos dejar también como viene por defecto o habilitar también y exportar todas las propiedades. Como queráis, podéis marcar cualquiera de estas opciones. Yo lo voy a dejar por defecto así. Le voy a dar en siguiente. Aquí vamos a crear una contraseña para poder abrir dicha carpeta cifrada a través de otro usuario o de otro PC. Vamos a habilitar para poner la contraseña y yo voy a poner una contraseña sencillita. Ya que esto es para hacer una prueba. Aquí es donde vamos a guardar el archivo y como hemos dicho lo vamos a meter en una memoria extraible. Voy a pulsar para buscar donde lo tengo. Yo lo voy a poner en una memoria que tengo con un particionada. Y le voy a poner aquí el nombre de prueba, por ejemplo. Voy a dar en guardar. Esto es la dirección donde se me va a guardar. En la memoria extraible. Voy a dar en siguiente. Aquí nos dice todos los cambios que vamos a hacer. Y le voy a dar en finalizar. Y dice que la exportación se realizó correctamente. Vamos a comprobar si en la memoria extraible tengo el certificado. Muy bien. Aquí tengo el certificado exportado para poder utilizarlo en otro usuario o incluso en otro PC. Ahora, como podéis comprobar, estoy en otro usuario y vamos a intentar acceder a la carpeta cifrada que hemos hecho en el usuario anterior. Como podéis ver puedo abrir la carpeta pero en el momento que voy a abrir el documento me dice que tengo el acceso denegado. Para poder descifrar el bloqueo vamos a utilizar la copia que hemos exportado a la memoria extraible. Nos vamos a dirigir donde tengamos la memoria extraible. Y para verlo un poquito más grande vamos a poner los iconos así. Bueno, para volver a tener los permisos y descifrar el bloqueo simplemente vamos a hacer doble clic y empieza el asistente. Vamos a dar en usuario actual que es donde estamos y damos en siguiente. Aquí elegimos el nombre del archivo que es este que veis aquí, prueba.pfx. Es este que está correcto. Damos en siguiente. Aquí ponemos la contraseña que pusimos anteriormente. Es importante que no la olvidéis. Y vamos a dar en siguiente. Y vamos a dejar esta opción marcada. Damos en siguiente y aquí nos dice todo lo que hemos marcado durante el asistente. Y vamos a presionar sobre finalizar. Si lo hemos hecho correctamente se habrá importado el certificado a este usuario para poder abrir la carpeta cifrada. Vamos a dar en aceptar. Y ahora vamos a intentar entrar dentro de la carpeta cifrada que hemos traído a este usuario. Doble clic y doble clic. Como podéis ver ya lo tenemos abierto. Hemos descifrado el bloqueo de la carpeta cifrada. Ahora ya para ir terminando os enseñaré que la carpeta la podemos quitar el cifrado. Y para ello es muy sencillo. Vamos a hacer los pasos a la inversa. Nos ponemos sobre la carpeta. Botón de la derecha. Propiedades. En la pestaña general. Volvemos a ir a opciones avanzadas. Y ahora destildamos en atributos de compresión y cifrado. Destildamos la de cifrar contenido para proteger datos. Damos en aceptar. Aplicar. En la ventana que se nos abre volvemos a dar en aceptar. Y aceptar. Como podéis comprobar el candadito ya no aparece. Y volvemos a tener una carpeta que no está cifrada y que puede ver todos los usuarios en el mismo equipo. Y que podríamos llevar a otro equipo y que podría verse sin necesidad de un código de desbloqueo. Y ahora ya por último os voy a enseñar cómo podemos conseguir visualizar todos los certificados que tengamos en nuestro sistema operativo o en nuestro usuario. Y podremos eliminar todos los certificados que ya no vayamos a utilizar. Debemos utilizar el comando este que veis aquí. Cerectmgr.msc Y lo vamos a hacer pulsando la ventana. Los botones wiki más r. Para mostrar la ventana de ejecutar. No os preocupéis por este comando que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Vamos a pegarlo aquí y vamos a dar en aceptar. Se nos abrirá esta ventana y tenemos que ir en la sección certificados usuario actual. Vamos a personal. Pulsamos y en certificados pulsamos. Y aquí aparecerán todos los listados de cifrados que tengamos en nuestro usuario. Que ya no nos interesa utilizar este. Pues simplemente pulsamos sobre el botón de la derecha y vamos a eliminar. Y en la siguiente ventana decimos que sí para eliminarlo totalmente. De esta manera podemos crear sin problemas otras carpetas cifradas. Pues nada amigos. Me despido de vosotros. Esperando que haya sido de utilidad este tutorial. Y que aseguro que más de uno os harán las delicias. Pues nada. Me despido hasta el próximo tutorial. Adiós. ¡Suscríbete al canal!